www.achiras.net.es, el portal de Girón. Un agradecimiento a la comunidad de Sula, esta obra sin su perseverancia, sin su apoyo no se hubiera logrado. Realmente todos ustedes han trabajado, yo creo que esta vía es una de las vías que más va a durar porque realmente la han trabajado su gente. Esta obra tiene una longitud de 140 metros aproximadamente, una carpeta de hormigón de 15 centímetros y está reforzada con lo que es acero de refuerzo. Por haber hecho realidad esta obra del impacto cantonal, con un aporte de 10 mil dólares en material incluido maestro, agradecerles infinitamente a todas las personas de la comunidad que nos supieron apoyar con la mano de obra. De 14 días de trabajo con 162 trabajadores como mano de obra calificada, dos mil cuatrocientos treinta en la comunidad, señor alcalde. Necesitamos, como usted mismo ve, quizá más obras que nos apoyen en nuestra comunidad y también como estaba comentándole, señor alcalde, que nos ayude a hacer allí como un paso a manito, que a veces la misma gente de la comunidad pide eso porque está medio peligroso allí. Si participamos más, hacemos más. Si participamos menos, no se hace tanto como quisiéramos. Sin embargo, yo creo que es un esfuerzo enorme que ustedes lo han hecho. Hemos palpado día a día, con sol, con aguas, lo han hecho. Y aquí está una obra que es desde el corazón de Sula para todos, porque esta no es una obra que van a pasar solo los suleños. Aquí van a pasar todo el mundo, todo el mundo va a pasar y han contribuido a esta obra. Y como bien saben ustedes, el municipio, con sus pequeños recursos, se mueve lo que más podemos hacer. Aquí, estimado Fausto Valcasa lo sabe, los señores técnicos, a veces no hay, pero se mueve de un lado al otro. Lo importante es hacer. Y cuando más está la comunidad preocupada, hagamos. Hay tanto que hay que hacer, por eso el municipio tiene ya 194 años. Si ya hubiera habido la plata y el tiempo suficiente, ya no hubiera que hacer casi en 200 años. Pero siempre el recurso no existe lo necesario y el tiempo no existe tampoco lo suficiente. Pero lo que han hecho las instituciones, la municipalidad en años anteriores, con lo que estamos haciendo nosotros, vamos armando, como se dice, granito a granito, el gran edificio de Girón. Si miramos nosotros la historia un poco atrás, todas las conclusiones son hechas a base de mingas. Entonces, qué bonito felicitar a la comunidad, al señor alcalde, al municipio en pleno, porque recupera ese gran valor, la minga. Con la minga se pueden construir muchísimas cosas.